El escritor Sergio Ramírez sorprende a sus lectores una vez más, ahora inspirándose en una historia bíblica para escribir su décima novela. Sara es la esposa de Abraham, pero en este libro asume el protagonismo de su propia vida y a través de su mirada y su inusual sentido de humor. Descubrimos una peculiar relación con Dios. Juan Carlos Ampie conversó con Sergio Ramírez y nos cuenta la historia. Sergio, otros novelistas en años recientes han acometido la tarea de reinventar historias bíblicas, como yo con Dabeli, con El infinito en la palma de la mano y Saramago con Caín. ¿Qué te llevó a acometer este desafío? La fascinación por el texto y las reiteradas veces que yo he entrado en estos textos del Antiguo Testamento, que el libro del Éxodo lo he leído muchas veces, el libro del Génesis, que es donde sacó la historia de Abraham y de Sara también, y yo lo que encuentro es una multitud de historias que unas se suceden con otras, bajo patrones similares o diferentes, pero van una historia tras otra. Son sagas familiares que son lo más atractivos que hay en la literatura. Yo extraje aquí la saga de Abraham y la parte de la saga que se refiere a la pareja fundadora de esta dinastía, Abraham y Sara, pero después vienen la historia de Isaac, la historia de los demás descendientes, y todo se va conformando como una gran historia familiar. Entre todas las historias bíblicas, ¿por qué escogió esta? Por su posibilidad de conflicto. Tenemos una pareja santa, según la tradición, el patriarca fundador de tres religiones, las religiones del desierto, una mujer sumisa que anda tras él en esta travesía del desierto. Ella parece sumisa, pero si uno abre las líneas de la Biblia y entra en ella, se dará cuenta que esta sumisión es imposible. Es decir, una mujer puesta en esta situación no puede permanecer ni callada ni quieta, y esa es la posibilidad que yo exploro, la rebeldía de Sara frente a la situación que le están presentando. Echa esta mujer que vive siempre detrás de la cortina, marginada, y cuando el texto nos cuenta que ella, compadecida de su marido, va a ofrecerle que se meta con la esclava para que pueda tener por fin la descendencia que tanto le han prometido, no es un acto inocente. Y si lo hacemos chocar después con la reacción de ella cuando la mujer, la esclava, se vuelve orgullosa y altanera y comienza a sentirse la dueña de la casa, la reacción de ella echándola de la casa, también ahí estamos hablando de un conflicto muy humano, nada divino. ¿Por qué decidió asumir el punto de vista en la mujer y no en el hombre, en Abraham? Porque Abraham me parece demasiado sumiso en la historia, él está cumpliendo con un plan que le ha sido trazado. La relación del mago, que es como yo llamo a Dios en la novela, o como lo llama Sara, que es la que lo bautiza así, pues es muy directa, él es el que escucha esta voz, que le habla, le habla en sueño, los enviados llegan a hablar con él. A mí me pareció atractivo hacer hablar a la mujer de él desde la marginalidad, desde la falta de voz que tiene, darle una voz y hablar yo muy cerca de su oído, comprometiéndome con ella, saber lo que piensa, entrar a querer saber lo que piensa, cómo reacciona, ir midiendo sus respuestas a la vida que le ha sido asignada. Y en este sentido, pues no hay más camino que el de la imaginación. ¿Supuso cuál fue el balance entre investigación e imaginación a la hora de crear esta novela? Bueno, pues si uno va a leer el texto bíblico de la Génesis, que está dedicado a la historia de Abraham y Sara, no es muy largo. Yo calculo que serán unas 1500 palabras nada más. Esa es mi fuente. Yo lo que hice fue abrir las líneas y meterme entre las líneas, interpretar estos silencios o interpretar lo que dice la Biblia de la manera más normal, que al llegar a Egipto a Adán le dije a Sara, hacerte pasar por la hermana mía porque si no me pueden matar a mí y entonces el faraón se va a enamorar de vos y ocurre precisamente eso. El faraón se enamora de ella y entonces Abraham cobra por eso. Eso está puesto ahí de la manera más simple, más normal. Y yo lo que hago es agarrarme ahí para poder ver, para poder enseñar dónde está verdaderamente el conflicto. Una mujer que la meten a la fuerza en la cama de otro por dinero, pues no va a quedarse tampoco tranquila y callada. Sin embargo, la textura de la vida cotidiana es muy persuasiva. ¿Esta fue, digamos, una de esas mentiras verdaderas que ha destacado en su ensayo sobre su quehacer literario? Pues los mayores desafíos que yo tuve y también los más atractivos, porque estamos hablando de un paisaje muy mínimo, de un ambiente familiar también del cual uno tiene muy pocos datos. Yo me fui a investigar la vida en el desierto en esa época. Me encontré un libro muy aleccionador sobre cómo se arma una tienda, cómo está dividida una tienda, los cacharros de cocina que tenía, los instrumentos de la vida diaria. No es mucho. Entonces, por eso es que la novela es muy simple en el sentido de que no hay ninguna parafernalia de datos, no puede ser barroca en esa simpleza. Y lo que hago yo es también no solo meterme en la cabeza de Sara, sino verlo desde la cámara como que si yo fuera un director de cine, que lo que está narrando son a través de imágenes y moverme como si yo estuviera en el ojo de una cámara viendo, viendo imágenes. El narrador de la novela llama la atención sobre incongruencias, sobre datos contradictorios, sobre edades que tal vez no encajan entre una historia y otra. ¿Eso no corre el riesgo de menoscabar la credibilidad del relato? Pues yo también quiero que el lector se divierta conmigo. No estoy contando yo un relato con la seriedad del escriba, que narra un hecho sagrado, un hecho bíblico, sino metiéndome como profano a un territorio que no es el mío, pero haciéndolo con la gracia que Sara lo haría. Porque yo imagino a Sara como una mujer muy imaginativa, muy creativa y muy llena de humor. Ella las situaciones más difíciles las enfrenta con el humor y las va comentando con ese sentido del humor innato que tiene. De manera que a mí me parece que estos relámpagos de humor que tienen que iluminar necesariamente el relato, pues están puestos donde deben estar. Fue muy difícil para usted encontrar el lenguaje de la novela, las palabras apropiadas, porque el narrador a veces puede sonar muy contemporáneo, pero realmente pareciera que pertenece a un tiempo específico. Bueno, la verdad es que una novela son las palabras, el lenguaje que está escrito y este es un instrumento que hay que elegir de antemano. Igual que un músico tiene que elegir el tono en que va a escribir su composición. Entonces a mí me parecía que este tono tiene que ser un tono muy sosegado de palabras que tratan de meterse en lo arcaico del lenguaje, pero también hay ciertas incongruencias que son las que le dan el sentido del humor. Entonces me parece que el lenguaje que yo elegí es ese, un lenguaje nada complicado y muy visual, es lo que te quería decir antes. Muy visual, es decir, tratar de reproducir imágenes con las palabras. La escena con la que la novela se abre es que cuando estos tres enviados se vienen acercando en el desierto, entonces yo trato de verlo como en el cine, es decir, son tres que vienen avanzando y más bien parece que retroceden en medio del deslumbre del cielo, bajo el ardor del calor, en la arena y hay otro plano en que Sara y Abraham están viendo cómo se acercan, el plano vuelve a la distancia y entonces ellos, el primer diálogo que tienen es, lo abre Sara diciendo, ahí están otra vez. Me sorprendió lo irreverente y el humor que tiene la novela. ¿Eso estaba en su agenda desde un principio o algo que descubrió en el camino? Sí, yo creo que yo quería encontrar esa clave humorística para narrar estas historias que quien las lee de la perspectiva bíblica las encuentra siempre solemnes y si uno no cuestiona lo que está puesto ahí y yo lo cuestiono a través del humor, entonces no tienen explicación. Esto no es una lectura sacra, es una lectura profana y por lo tanto tiene que hacer estallar el libro en fragmentos para que esos fragmentos se compongan de otra manera y podamos tener otra lectura. ¿No teme ofender a las personas que favorecen una interpretación más literal de la liturgia? Es probable que en ciertas mentes tradicionales que ves la Biblia como la palabra única de Dios diga, bueno, no se puede cambiar lo que Dios escribió, pero estas son las interpretaciones que se hacen más bien del Corán, de que según la tradición islámica Dios le dictó palabra por palabra al profeta el Corán. Entonces ahí no se puede cambiar nada, ¿no? Esa es la palabra de Dios. Yo creo que lo que la Biblia está llena es de historias, de historias deslumbrantes, de historias inquietantes para un novelista, de historias que provocan la imaginación. Entonces, claro, como decía al principio, no he sido yo el único que ha entrado en las letras de la Biblia, a tratar de sacar el jugo a ese enorme depósito de narraciones que hay allí. Está Tomás Man con José y sus hermanos, que narran las historias espléndidas de la Biblia, el muchacho que es entregado a unos mercaderes, vendido, y le llegan a decir al padre que se le comieron las fieras, o las historias que cuenta William Faulkner sobre David y la relación con su hijo que se revela en guerra contra él, Absalón. Entonces, estas son, como te decía antes, historias muy inquietantes, muy atractivas, a las cuales un escritor difícilmente puede resistirse. ¿Qué relación tiene usted con la religión? ¿Profesa alguna religión? ¿Y esta visión informó la novela de alguna manera? Yo fui criado en la religión católica por disposición de mis padres que formaban un matrimonio mixto. Mi madre era bautista, mi padre católico. Se casaron con una autorización especial. En ese tiempo era muy difícil la boda entre un católico y una protestante. Y mi madre aceptó que nosotros teníamos que ser educados en la religión católica, que siempre fue más atractiva para mí que la religión protestante, porque era muy austera, muy desnuda. Era un rito muy simple. Mientras que a mí me fascinaba el rito católico, las procesiones, los santos vestidos de pie a cabeza de morado en la Semana Santa, la pólvora, el incienso. Yo vivía frente a la iglesia y vivía metido ahí, de manera que mi formación cultural es más bien católica. ¿Ha tenido reacciones de sacerdotes o de teólogos que han leído la novela? ¿Qué le han dicho? Pues hasta ahora ninguna, ¿no? Y yo estoy muy entusiasmado de que Monseñor Silvio José va a presentar el libro, sobre todo porque él, además de que es miembro de la jerarquía eclesiástica y uno de los demás prestigios en esta jerarquía en el país, es doctor en teología y es uno de los traductores nombrados por el Vaticano para la nueva versión de la Biblia católica. Hay una pequeña comisión y él está participando en esta traducción de la Biblia. Su libro, Los silencios de la Biblia, es muy inquietante también. Está lleno de muchas preguntas que para mí, como escritor, yo leí este libro con mucha pasión. ¿Puede volver Sergio Ramírez a las fuentes de historias bíblicas en el futuro? Pues eso depende de mi ánimo de escritor en cada momento. A medida que el tiempo pasa, uno quiere ir tocando todos los temas posibles. Quizá la continuidad de este libro sea la lógica, sea la historia de Isaac. ¿Qué le deja Sara a Sergio Ramírez? Pues me deja en primer lugar un personaje con el cual me identifiqué mucho, Sara, y me deja la experiencia de acercarme a ella y de construir un nuevo personaje femenino entre los personajes femeninos que yo he construido. En otras novelas, quizá la Sara de este libro, Sara, sea una versión distinta de Amanda Solano en La Fugitiva, que también es un personaje que, como Sara, se revela contra su tiempo y quiere buscar un lugar en el mundo distinto al que le han asignado. Y aquí a Sara le toca enfrentar a esta sociedad patriarcal en vivo y a todo color, es decir, cuando está naciendo. La novela Sara de Sergio Ramírez ya está disponible al público en las librerías del país y se presentará el próximo jueves en el Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra, Dispamer, donde será comentada por el Obispo Auxiliar de Managua, Monseñor Silvio Báez, y por la periodista Berta Valle.